Música Menos mal que la Lucía tiene muchísimas plazas, muchísimos auditorios en los que se puede realizar al aire libre un concierto maravilloso que está lleno de emoción porque era el primer concierto que se realizaba después de seis meses de alerta, de confinamiento y ha sido todo un éxito de público, de asistencia y de bien hacer. Yo quiero agradecer a toda la gente que ha venido incluso de Alicante y de la provincia para escuchar a estos jóvenes promesas que ya son una realidad y también a los padres que los han acompañado por supuesto a todos los amigos de la música de aquí de la Lucía que nos han visitado. Pues sí, un auténtico lujo, una satisfacción hacer música una vez más aquí en la Lucía y agradecer muy sinceramente este esfuerzo tan titánico que ha hecho la Concejalía de Cultura en poder llevar a cabo este concierto. Esta orquesta en estos 11 años de existencia pues más de mil músicos han pasado por sus filas 160 músicos conforman las dos orquestas, tanto OCPA como Aspirantes, que es la orquesta de chiquitines aquí hemos tenido la oportunidad de escuchar a OCPA, a los más mayores y bueno, es una orquesta donde terminan, completan su formación dentro de lo que el conservatorio no puede llegar a ofertar y aquí estamos haciendo una gran labor, no solamente formativa sino también social. Pues ha sido complicado, ha sido un reto porque al aire libre, las temperaturas, el viento nos ha supuesto un gran reto como he dicho antes y bueno pues aún así han habido muy buenos resultados y la orquesta ha sonado maravillosamente como siempre y bueno para mí estar en la OCPA significa muchas cosas una responsabilidad, una constancia que no se ve en muchos sitios, así que pues eso, aparte hacemos música y eso es lo más importante. Gracias.